Salidas de materiales desde la obra Para eso vamos a entrar a lo que es la obra Y vamos a ver que tenemos acá directamente un botón aquí que se llama movimientos de salida Si hacemos clic acá vamos a tener la posibilidad de escoger un espacio Asociado a cualquiera de nuestros presupuestos O sea de todos los presupuestos que tiene esta obra En este caso vamos a decir que voy a tomar este espacio 2 Aquí puedo definir un presupuesto dentro de los que tiene mi obra Que en este caso tiene 6 presupuestos Puedo definir un concepto o una partida Por supuesto si marco acá el presupuesto Me va a desglosar aquí cuáles son las partidas de ese presupuesto Para cada uno de los presupuestos Por ejemplo si me paro en este otro Tendría lo que son las partidas de cada uno de los presupuestos O sencillamente no pongo ninguno No lo quiero asociar a ningún presupuesto Puedo hacer una salida directamente de la obra Acá me va a cargar por defecto los materiales que están en la obra O sea que están en el almacén de la obra En este caso es este solo que es el que hemos tomado por ejemplo En este caso no lo voy a asociar a ningún presupuesto ni partida Y voy a poner acá que voy a retirar O sea que voy a llevar a obra 10 elementos O sea 10 inodoro Le voy a decir confirmar Y de una vez vamos a ver como acá En las salidas Ya tenemos Las dos anteriores que habíamos visto en otros videos Que si tienen asociado una obra Un presupuesto y un concepto Y en este caso la que acabo de hacer ahora Que solamente tiene asociado la obra O sea no lo hice a nivel de presupuestos y conceptos Entonces igual si vengo acá abajo Voy a decir actualizar costos de obra Y vamos a ver como La salida de materiales incrementó el valor Ya que volví a registrar otras salidas de obra Independientemente de que no esté registrado A ningún presupuesto o partida Si se registra a nivel de los costos de obra Vale